Bienvenidos alumnos a la semana 5 de Medio Ambiente y Ecología. Estamos comenzando la unidad 2 y por lo tanto ahora sí podemos descansar de estos debates que seguramente no han tenido una conclusión clara y ahora vamos a entrar en conocimientos que sí son un poco más duros, un poco más precisos. Y vamos a comenzar con las condiciones geográficas que hacen del territorio de nuestro país lo que es, que como sabemos es uno de los países más biodiversos del mundo en tipos de especies, en tipos de climas, en zonas de vida. Entonces para ello tenemos que entender uno de los factores más importantes que es que el Perú se baña de una corriente oceánica fría que llega de la Antártida. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos recibiendo siempre una corriente de agua fría que viene del sur. Pero como ustedes bien saben, cada 10 años más o menos, y esto es bien irregular, recibimos una corriente que ustedes saben que se llama la corriente del niño, que es una corriente de agua cálida. Pero de alguna forma no, es totalmente necesaria para el funcionamiento regular de los ecosistemas de nuestro país. Entonces tenemos la corriente del mar frío peruana, tenemos la corriente cálida del niño. También hay que tener en cuenta que el Perú es un país de condición tropical y hay que quitarnos de la cabeza que tropical es una playa exótica donde hace mucho calor y hay palmeras. Tropical simplemente quiere decir que está entre el Ecuador y el trópico, en este caso el trópico de Capricornio. Entonces estamos muy cerca del Ecuador, con lo cual cualquier persona asumiría que el Perú es un país bastante cálido, pero los que vivimos en la costa y en las sierras sabemos que no hace mucho calor todo el tiempo. Entonces estas son solamente algunas de las características que determinan las ocho regiones que nos plantea Pulgar Vidal. Aunque el factor que él escoge como más determinante es justamente la altitud. Entonces hay que añadir a las corrientes oceánicas, a la condición tropical, a la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes nos da varios pisos altitudinales que ustedes los van a poder ver cuando busquen en Google o cuando busquen en sus textos cuáles son las ocho regiones naturales del Perú. Y no hay que olvidar que la altitud, las corrientes oceánicas, los ciclones, los anticiclones, la condición tropical del país son solamente algunos de los factores más importantes que nos ayudan a distinguir cuáles son estas ocho regiones. Y más adelante vamos a ver por qué es importante distinguir estas ocho regiones para entender cómo funciona nuestro país.